estás viendo los peces de xavier suscríbete dale like comenta para que no te pierdas ninguno de los vídeos que suba subo vídeos todos los días suscríbete suscríbete saludos queridos suscriptores bueno no podemos ver ahí estamos en el estanque de los guppies nada más tenemos dos machitos este rojo pura sangre y hay otro rojito ahí pero me ha dado mi maestro aria y como 20 hembra a ver que sacamos mientras hoy sacamos las razas de los de los rojitos las rojas este un videito corto mi gente cuando perdí la costumbre espero que les guste si ustedes recuerdan estamos prácticamente sin teléfono estamos haciendo lo que se puede y los guppies que estaban ahí lo metimos junto con los mollis todos los mollis juntos pero tranquilos mi gente que no pasa nada los guppies y los mollis pueden estar juntos ahí porque son los vivíparos y luego ponen las crías vivas aquí están los gorditos hay un gordito que quiera ser muerto y luego la boca arriba y después la ponía boca abajo es un truco que hace se preguntarán porque no hay ruido ni movimiento de agua ni nada mi gente no hay luz y el imbécil se decaigo así que ustedes saben vamos a ver si no se muere ninguno quiero aprovechar para dar un saludo mi gente a todos ustedes y un abrazo muy caluroso gracias por el apoyo que nos están dando el canal gracias papá de ustedes está creciendo mucho ha crecido mucho este último día vamos a la gambita que trajimos de río de jamón mi gente que han ido adaptándose muy bien me puso un pelo de la cámara y la cámara no enfoca muy bien por ahí van las gambitas mi gente van super bien les podemos hacer una toma mucho mejor vamos a coger el teléfono de mi esposo para hacerle esa toma mi gente se les quiere mucho mi gente bueno mi gente esto fue todo por hoy no se olviden suscribirse y dale like al vídeo si no te has suscrito que estás esperando suscríbete suscríbete